Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esta es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de diciembre. El Tarot Sagi te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, cuántos esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando Baraja Egipcia, Raider White, Osho Zen y Lenormann para el consejito final. Te recomiendo Sagi que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data. Y claramente esta lectura aplica si tu luna o ascendente son también Sagitario. En el caso de que te sientas super, super identificado o identificada, puede ser claramente también una lectura espejo, ¿sí? ¿Qué siente la justicia? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Desplegamos con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están super divertidos, activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online. Compartí este video con algún amigo o amiga que esté necesitando una lectura, ¿sí? Y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like, Sagi. Vamos a desplegar la lectura. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Ok. 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 Mucha acción, Sagi, ¿eh? ¿Qué hará al respecto? Ok. 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 Cuando sale trompetita, yo ya me pongo contenta, ¿eh? Porque nos habla que es algo del destino, ¿sí? Algo que se tiene que dar, que tiene que resurgir. Wow. Me encanta trompetita. Bueno, bueno, bueno. Es juicio. Vamos a sacar ahora el consejo de Osho Zen. El vacío. Muy buena carta. Espectacular. Y por último un Lenormand, para tener un poquito más de nata. Ok. Los peces. ¿Cómo salen los peces, eh? Está saliendo un montón. Es una super carta, así que buenísimo. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación, Sagi. La verdad que te salieron cartas súper buenas. Súper guay. Sentimientos. Me sale la justicia. Rey de espadas invertido. Ocho de oros. Caballo de espadas y el papa. Bueno, a ver. Esta persona claramente se lo está pensando. Tiene que tomar una decisión. Porque así como está siguiendo, no puede seguir. Su mente ya tiene la idea formada. Su mente ya sabe cómo tiene que accionar. Sabe que va a costar mucho trabajo. ¿Sí? Pero claramente no puede dejar de escuchar a su corazón. No puede. Me sale la justicia que habla mucho sobre decisiones importantes en las cuales uno se hace cargo. Se hace cargo de sus sentimientos. Se hace cargo de su emotividad. Que las cosas así no pueden seguir. Que quiere esta persona un equilibrio en su vida. Y el único equilibrio que tiene, se lo das vos. A vos. Le falta. Le falta. Le falta tu compañía para lograr ese equilibrio. Y bueno, claramente la decisión que tiene que tomar es seguir así. Como está. Con sus decisiones. Como les viene tomando hasta ahora. O. Ir a más. Habla mucho en lo que es el área de los pensamientos. Saji. Que es una persona que. Tiene un apego muy grande hacia vos. Piensa constantemente. Trata de buscar la manera. De solucionar. Me habla mucho sobre una infidelidad. Que quizás hubo. Donde esta persona claramente. Se dio cuenta de lo que perdió. Tarde. Y me sale. El edemita que es el ermitaño. De los cercanos mayores. Diría que esta persona aprendió. Si. Comprendió lo que pasó. Aprendió. Fue una relación como para. Que él. Tenga su aprendizaje. Él o ella. Perdón. Aplica los dos sexos. Y. Bueno. Ese aprendizaje. Le dio. La experiencia que vivió con vos. Que fue. La mala decisión que tomó. No sé si. Por eso mismo. Esta es una parte de infidelidad. No sé si. Se aleja. Aún teniendo sentimientos. Aún estando involucrado. Involucrada. Involucrada. Con ustedes. Pero también habla mucho sobre. La inmadurez. De afrontar esta situación. Mucha inmadurez. En la inmediatez. Y vemos que bueno. Eh. Su mente tiene la idea formada. Las ganas de acción. Las ganas de. 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 Moverse. En la inmediatez. En la inmediatez. Veo que bueno. Su corazón. Claramente. Está. Ahí. Al borde. Explotar. Y para que eso pase. Tiene que tener comunicación. Y hay comunicación. En esta lectura. Hay llamadas de teléfono. Hay. Y de vuelta de mensajes. Ah. Voy a decir. Los signos involucrados. Bueno. Signo de aire. Estamos viendo acuario. Estamos viendo libra. Estamos viendo. Eh. Géminis. Virgo. Tauro. Capricornio. Sagitario. Bueno. Varios signos involucrados. Igualmente. Es una lectura general. Así que. Algo va a conectar con vos. Sagi. Acciones a futuro. Sagi. La sacerdotisa. El carro invertido. El 10 de bastos invertido. Y el juicio. A ver. Si el carro hubiese salido derecho. Yo te digo. Esta persona te llama. Ya. Ya te llamo. Es como que. Eh. El día que eso pase. Ustedes se van a sacar una carga de encima. Impresionante. Ambos. Ambos dos. Un peso en la espalda. Que tienen. Con toda esta situación. Que madre mía. Increíble. Y. Y bueno. Esta persona. Está esperando el momento. Digamos. Que vea que llegue esa oportunidad. Igualmente. Yo creo. Yo creo que. Se va a mover él. Va. A. Accionar él. Veo mensajes. Para las fiestas. Navidad. Año nuevo. Y. Bueno. Que fluya. Yo creo. Con las cartas que salieron. Porque. Creo que van a empezar con comunicación. No creo que haya. Encuentro. Sí. Esta persona. Está atravesando un cambio enorme. Lo veo en esta carta. La carta del vacío. No tengas miedo. Sagi. Es súper positiva. Habla mucho sobre. Vaciarse. De. Todo lo negativo. Que. Que. Podés llegar a tener. Y llenarse nuevamente con. Experiencias evolutivas. Así que. Es súper. Importante. Esta carta. Habla de una persona que. No sé. Quiere tener un cambio en su vida. Muerte de hábitos. Circunstancias. Algo que genera ese cambio. ¿Sí? Cambio de actitud. Claramente es una transformación radical. Completa. De aquello que no nos gusta. En nuestra vida. Cada uno tiene que elegir lo que le gusta. Y lo que no le gusta vivir. Y hay veces que hay personas que no tienen la enseñanza de. Bueno. La adaptar. Por eso la infidelidad. Pero bueno. Es una persona que entiende lo que perdió. Y quiere un cambio en su vida. Y sabe que en algún momento ustedes. Van a tener la oportunidad. De vivir ese cambio juntos. Porque el juicio habla de eso. Habla sobre traer. Esa situación. Y enfrentarla. Y aprender. Y que tienen otra oportunidad. Una nueva oportunidad entre ustedes. hermoso. Hermoso Saji. Le enorman los peces. Ya lo leí en varias lecturas. Es súper positivo que salga esa carta. Porque todas las cartas que tienen agua. Habla de sentimientos. De emociones. De amor. Y los peces hablan mucho de que. Es un amor que fluye. Que va y viene. De manera recíproca. ¿Sí? Donde. Que esto se va a superar. Habla sobre la superación. Y que vas a recibir una compensación. Y que vas a recibir una compensación. O sea. Lo que viviste. No es nada a comparación. De lo que pueden llegar a vivir juntos. Claramente. Así que es una carta. Resperanzadora Saji. Súper. Habla. Súper. Entregado de. De. Al amor. Sí. Sí. Y bueno. No me salen corazones. Me faltan los corazones en esta lectura. Perdón. Las copas. Pero las copas lindas. Como el dos de copas. Diez de copas. Pero bueno. Está claro que todavía no hay conexión nueva entre ustedes. Todavía hay mucho del pasado. Todavía hace falta que vuelvan a reconectar. A encontrarse. A recibir ese chispazo. A que bueno. A que fluya. A que fluya la conversación. La comunicación entre ustedes. Es que. Está claro que se va a empezar a dar ahora en estas semanas. Se ve para la segunda quincena de diciembre Saji. Se ve acá comunicación. Así que. Bueno. Ojalá sea así. Y. Se sigue viendo una persona que esté involucrada. En el caso de que si vos querés saber si está con otra persona. A mí me sale que no. Y habla mucho sobre centrarse en esta carta. Sí. Sobre la reconstrucción de algo nuevo entre ustedes. Que va a poder ser seguro mucho más interesante. Y. Claramente esta persona ya aprendió. Y los errores que cometió en el pasado. No los va a volver a cometer. Porque es algo aprendido. Lección aprendida. Saji. Me encantó tu lectura. Espero que sea así. Que pronto se comuniquen. Y que vuelvan a conectar. Sí. Espero que. En estas fiestas. Tengas. Claramente. Mucho amor. Y que tengas. La oportunidad de encontrarte. Y pasarla con la gente que vos querés. Saji. Te lo deseo de corazón. Sos uno de mis signos favoritos. Lo tengo que decir. Y. Bueno. Si te gustó esta lectura. Compartile a algún amigo o amiga. Para que tenga su lectura. Esta segunda quincena de diciembre. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo con ese super like. Y nos vemos en el próximo video de. Ex pareja. Segunda quincena de diciembre. Después. Ya empiezo a subir las ruedas. Astrológicas. Saji. Vas a tener la tuya. Para tener. La predicción. Mes a mes. 2020. Así que. No te lo pierdas. Ya. Muy prontito. La subo. Espero que. Bueno. Como dije antes. Tengas unas lindas fiestas. Con la gente que más. Y. Bueno. Claramente. Tenés fe. Que yo creo que. Esta persona. Se va a empezar a mover. Para estas últimas semanas. Y. Va a querer. Una nueva conexión con vos. Saji. Te mando un beso. Enorme. Enorme. Hasta luego. Hasta luego. Sheita. Lo